Bueno, pues, disfruta una de los chocolates en el comodimiento. Un insafialismo, que no me cuenta ni una de las comunidades de la ciudad. A mí la vida me sonaba de lo siempre, por lo de la oxigena, por lo de la fronquita, ¿verdad? Pero yo me he decidido tomarme un flor, me he donado. Antes, mis bonos, y la manja es vivo. Era más económico, pero se desperdiciaba y que se me ha hecho. Ahora son varios estímulos. No habrás probado un jamón como el pozo al natural. Esa, y lo natural, es que te guste. Luego el pozo al natural.